¡Bien! Vamos ahora precisamente a que nos diga ¿Qué sigue Don Jorgué? Vamos a tener la actuación de nuestro invitado de lujo también porque nos acompaña uno de los integrantes de un grupo que fue un ícono dentro del rock en tu idioma, me refiero a los caifanes él es un extraordinario músico y ahora se ha abocado precisamente a acercar el rock con el sonido sinfónico hizo una compilación de grandes canciones, de grandes clásicos del rock en tu idioma las grabó con sinfónica y ha quedado muy bien además tuvo la participación de todos los vocalistas originales de esas canciones que él hizo como su playlist, su lista de éxitos para poderla integrar en este trabajo que ha quedado maravilloso pues tenemos el honor de escuchar uno de sus números que se llama Mátenme porque me muero Señoras y señores damas y caballeros cuates y cuatitos chiquillas y chiquillos criaturas y criaturos vamos a aplaudir a ¡Samo Romo! No! 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 Amén. Amén. Máteme porque no puedo, máteme porque no puedo, esta enfermedad es injurable, esta enfermedad ni con un braño. Amén. Amén. Quiero que sea tan dulce si no quisieras, ver si alguna vez me buscas. Estaré eternamente lejos, como palabras de sol y flores. Te guardaré mil estrellas. Máteme porque me puedo. 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 Máteme porque me puedo.